Vale, le sacaré cuando deje de llover. Muy bien. En la pared de la casa de Trollino podemos ver un cuadro de Van Gogh llamado La Noche Estrellada. Este fue pintado en 1889. Representa la vista desde la ventana orientada al este de la habitación de Van Gogh justo antes del amanecer. En el año 2005 el cuadro fue tasado por 35 millones. El cuadro actualmente se encuentra en Mona, un museo de Manhattan en Nueva York. Es bellísimo.